hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el vídeo de hoy para enseñar un nuevo pago de life points un pago de 60 euros que hemos recibido a través de paypal una plataforma donde por dar nuestra opinión se puede ganar bastante dinero como podéis estar viendo nació de la fusión de dos plataformas y es una página que en este caso por un hecho por hacer encuestas conseguimos dinero para paypal y para otras tiendas online o cheques regalo para otras plataformas el pago lo enseño aquí abajo está recibido sin problemas y sin ningún cobro de ningún tipo de comisión a través de paypal 60 euros íntegros la plataforma os explico un repaso si no la conocéis aquí si queréis saber cómo funciona podéis pulsar en este botón de cómo funciona life points directamente lleva el artículo a lo que voy a explicar y principalmente para hacernos un resumen es una página que está disponible para españa méxico argentina colombia y eeuu también varios países de europa el mínimo de cobro tenéis cinco euros que podéis cobrar pues en paypal y tarjeta regalo como el corte inglés ikea y media marca la página la tenéis aquí está la plataforma principal aquí si tenemos encuestas disponibles nos van a aparecer en este apartado de aquí o dando aquí en encuestas o a través de una invitación a nuestro email de registro en esta plataforma para como dicho pagan en puntos y unos 110 120 puntos corresponden a un euro lo traducimos sería un euro unos 110 120 las encuestas la suelen pagar en una media entre 65 90 120 incluso más de 200 o 300 puntos dependiendo del tipo de encuesta y su duración y al público al que igual a los usuarios a los que un perfil a las que vayan exclusivamente ese tipo de encuestas pues puede aumentar más el valor y como he dicho se puede cobrar de diferentes formas aquí en como he hecho primero en encuestas tenemos el apartado de encuestas recibidas si nos vamos aquí a recompensas nos va a aparecer la información o la orden de donde nosotros vamos a poder retirar aquí a la izquierda nos aparece el saldo como podéis ver yo tengo ya mil ochocientos puntos y si le doy aquí en mi historia la más reciente podréis ver las encuestas que realizaron las fechas que he realizado y la cantidad que he recibido por cada encuesta aquí en el apartado de la derecha como podéis estar viendo 65 90 algunas veces con esta que pone dos encuestas que no damos el perfil no suelen en algunas pero no en todas de 40 90 140 90 65 como podéis ver desde aquí tenemos la opción ver damos el resumen presidamos aquí el botón de canjear nos va a llevar al apartado de la tienda donde podemos retirar estos puntos y aquí tenemos pues listado como puede ser donaciones a la caridad paypal que vamos a pulsar sobre paypal y como podéis ver tenemos 600 puntos 1200 3600 pero como si tenéis más por ejemplo 2400 puntos pues podréis solicitar 22 canjes de 210 euros para paypal todo lo puedes hacer en un solo pago es decir no hay un máximo de cobros simplemente puedes ir canjeando los puntos si os dan para el resto de de vales que tenemos aquí que el dinero lo recibís al completo como podéis estar viendo en el en el pago el pago tenéis el dinero íntegro qué más tenemos los vales regalo electrónicos que pueden ser para amazon mediamar itunes el corte inglés y los vales para regalo de papel que en este caso sería para tiendas físicas serían regalos para ikea un ticket de 10 y de 25 y aquí tenéis pues todas las opciones de retirar consejos para esta página esta página en concreto para todas las páginas de encuestas lo principal tener un buen perfil donde nosotros podamos tener más posibilidades de recibir más encuestas y tengo aquí en el blog en llena tus bolsillos en el apartado de ayuda tenemos dos artículos recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas que os recomiendo que le echéis un vistazo porque ahí vais a encontrar trucos estrategias consejos que están basados en mi experiencia y que como podéis estar viendo a mí me están dando frutos y rasgos y resultados que se está en este caso traduciendo en estos tipos de pagos así que os he hecho os dejo recomendada esta plataforma las páginas de encuestas de una forma muy interesante y transform que más con más en dinero podemos ganar y más si somos nuevos o estamos comenzando queremos empezar a capitalizar nos pues este tipo de páginas están bastante bien como podéis estar viendo funciona son páginas que están pagando y que son páginas que es muy recomendable estar registrado bueno me despido desde aquí les dejo la prueba de pago de live points 60 euros a través de paypal espero que toda esta información os haya ayudado a conocer la iphone o si ya la conocéis a saber que sigue pagando y además pues acercaros a los artículos que os he recomendado de ayuda para que le echéis un vistazo y podáis ver que aplicando esos esos consejos y esos trucos pueden ayudaros a mejorar vuestros resultados con este tipo de plataformas nos vamos viendo en más vídeos como éste aquí en llena tus bolsillos adiós